Un día como hoy En un día como hoy, 24 de abril pero de 1701, con la entrada en Madrid del rey Felipe V, comienza el reinado de la Casa de los Borbón en España. Desde entonces, y salvo algunas interrupciones, la Casa Borbón sigue reinando en España. En 1792, el militar francés Rouquet de Lislea escribe La Marselleza, himno nacional de Francia y uno de los más bellos y más famosos del mundo. En 1817, en Alemania, el varón Karl Baumdreiss presenta el primer prototipo perfeccionado de una bicicleta que llamó celífero. Más tarde se modificó y se llamó velocípedo y hoy finalmente se llama bicicleta. En 1828, en Monterrey, se expide el reglamento para la milicia cívica de Nuevo León que obligaba a todos los novoleoneses entre los 21 y los 50 años a que se enrolaran en la milicia. En 1900, en Villa Nicolás Romero, México nace Fidel Velázquez Sánchez. Salvo por lapso de tres años, fue líder de la Confederación de Trabajadores Mexicanos desde 1941 hasta su muerte en 1997. En el Santoral, este día la Iglesia Católica recuerda a los santos Fidel, Egberto y Gregorio. Para Enfoque Monterrey, Alba Perla Rodríguez.